Bye Bye No me sigas, tengo asuntos importantes que atender Soy tan romántico como se puede ser Idealizo las pequeñas cosas, le doy vida a todo Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye No me sigas, tengo asuntos importantes que atender Labios de melusa me las conoce como soy Y quien quiero ser Ayúdame a ser como quieras, hazme el amor hasta el amanecer Y después bye bye No me sigas, tengo asuntos importantes que atender Soy tan audaz como se puede ser Me revuelco entre la muchedumbre y lo rosa todo Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye No me sigas, tengo asuntos importantes que atender Labios de melusa me las conoce como soy Y quien quiero ser Ayúdame a ser como quieras Más un amor hasta el amanecer y después bye Más un amor, délgate a mí 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 Más el amor, délgate a mí Tégate a mí Si nosotros tenemos a reglús Un amor, délgate a mí Hazme el amor, délgate a mí ¡Gracias!